Buenos días, mi nombre es Edgar Pití, trabajo para Disagro Panamá, somos los distribuidores de Papalotla en Panamá y nos encontramos hoy en el área de Santo Tomás de Alange en la provincia de Chiriquí. Tenemos acá al señor Luis Rodríguez que es el encargado de la finca Lastinaja para que nos comente su experiencia con los híbridos de Papalotla. Bueno, realmente, buenos días, soy Luis Rodríguez y aquí les voy a contar sobre mi experiencia. Esta hierba me parece muy buena, la recomiendo porque apenas tiene 35 días y mire cómo está. Y bueno, habíamos intentado con otras clases de semillas y no habíamos podido establecerla así. Así que la recomiendo. Don Luis, ¿por qué optaron por utilizar el híbrido Caimán Blen en esta parcela? Por la humedad que tiene la parcela y porque ya habíamos intentado con otro híbrido y no pudimos. ¿No persistían en esta área? No, desaparecían. Hice un trabajo como lo recomendaron. ¿Mecanizado? Mecanizado, sí. Primero se quemó lo que había, luego se rastreó. De allí se regó la semilla y se le pasó una rola para garantizar la germinación. Don Luis, ¿cuántas hectáreas se han establecido aquí del cultivo Caimán Blen? Bueno, de Caimán Blen se han establecido aquí 4 hectáreas. ¿Cuántos kilogramos por hectárea son los que utilizaron acá? 10 kilogramos. ¿Hacia qué explotación va dirigida a lo que es la pradera de Caimán Blen que vemos establecida acá? Bueno, eso está dispuesto para terminar la ceba de novillos. Don Luis, aquí en la finca, aparte de Caimán Blen, ¿qué otro híbrido están sembrando? Camello, estamos sembrando camello también. Ingeniero, por ahí coméntenos por qué recomiendan camello aquí en la finca también. Ya vemos que acá es un sentido opuesto, que es más arcilloso donde han sembrado Caimán. Sí, en esta finca cuando se les recomendó sembrar Caimán es porque esta área tiene encharcamiento. Se encharca este terreno y optaron por sembrar Caimán. Se les recomendó utilizar Caimán. Sin embargo, este es un área bastante árida y que en época de verano muchos los pastos no persisten. Y la opción es que la finca establezca camello en las otras áreas donde no hay encharcamiento. Muy bien, entonces hay una diversificación muy importante dentro de la misma finca de diferentes estructuras de suelo. Así es. Sí, hay partes altas y otras partes más bajas. La idea de este proyecto, don Luis, es seguir cambiando a pastos híbridos en comparación de las pastos variedades que tienen acá. Sí, porque el tiempo de recuperación es más rápido y más biomasa. Tiene más biomasa y además pues el pasto es más alto en proteína y mucho más palatable. También pues tolera más esta época de verano que se establece en esta área. Bueno, pues don Luis, para terminar este video, ingeniero, muchas gracias. ¿Usted recomendaría a los productores de Panamá que lo van a ver a través de este video en el canal de YouTube, Sembrar a los Híbridos Papalotla? Definitivamente que sí. Sí, se los recomiendo. Ingeniero, ¿algún mensaje que quiera usted transmitir a los productores que lo van a ver a través de este video? Sí, claro. Sin duda alguna, pues buscando lo que es eficiencia en las ganaderías del país, hay que optar por cambiar o ser más productivo con nuevas alternativas que son los pastos híbridos de Papalotla. ¿Por qué? Porque tienen muchas ventajas a diferencia de los pastos tradicionales. Así que los productores los exhorto a que hagan sus parcelas de híbridos y poco a poco vayan estableciéndolas en su finca. Claro, ingeniero, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden buscar? Ok, en Disagro, Panamá, estamos en todo el país, con sucursales en todo el país. Y bueno, en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, tenemos la página de Disagro, Panamá. Muchísimas gracias, ingeniero, muchísimas gracias, don Luis, por este espacio que nos están brindando para Semillas Papalotla. Gracias y qué bonito trabajo que han hecho acá en Panamá. Gracias. Gracias.